Ok, muy buenos días, trader. Muy buenos días. Antes que nada, nuevamente, felicitaciones por haber adquirido la plataforma de trading en vivo, en directo. Una plataforma que grafica en tiempo real, que realmente es muy, muy, muy práctica para poder practicar, para poder adquirir conocimientos. Recuerden que no es muy normal que para day trading de acciones las plataformas sean gratuitas. Y usted tiene una plataforma de trading gratuita en tiempo real para que pueda practicar. Así que, nuevamente, mi recomendación es exprimirla lo máximo posible. En esta parte número 2, en esta parte número 2 de este curso rápido e intensivo, vamos a hablar sobre factores realmente muy importantes. Que es el level 1, el level 2 y el time and sell, o más conocido. Y ahora, a partir de ahora, le llamaremos TAS para resumir. ¿Por qué son tan importantes? Existen cientos y miles de formas de poder leer estos indicadores, estas herramientas. Ustedes las van a poder ver en su plataforma, es el level 1, el level 2 y tal, lo van a poder ver en su plataforma gratuita. Por eso le decía que estas herramientas son las más importantes y son las más difíciles de leer. Porque nos van a dar no solamente la información de la acción que nos da el level 1, sino también los interesados en comprar y vender la acción, la cantidad de interesados en comprar y vender la acción a los diferentes niveles de precio, llamados comúnmente como oferta y demanda. Y también vemos los compradores y vendedores, eso lo vamos a ver en el level 2, la oferta y la demanda. Y también vemos los compradores y vendedores que están ingresando en este momento en la acción a través del time and sell. ¿Cuál de las tres de estas cosas son más importantes? Las tres. No podemos ver una por separado. El level 1 podrá ser la información básica, pero es la información más importante y la primera es que vemos. Y es la que nos va a determinar si esta acción tendremos o no tendremos que tenerla en cuenta. El level 2 es la que nos va a decir la presión compradora y vendedora, pero nosotros vemos solamente si es presión. Pero no vemos si son compradores o vendedores real. Eso nos va a dar el TAS. Así que ahora vamos a ampliar cada uno de estos conceptos. Les recuerdo, ponete cómodo, ponete muy cómodo y presta muchísima atención. Papel y lápiz en manos. Y mira este video la cantidad de veces que sea necesario. Y por supuesto, dudas, consultas, sugerencias que tengas. Recuerda que operamos en vivo y en directo todos los días del año. Si ingresas al vivo, pregunta y que te vamos a responder en vivo en directo. O nos envíes un mail y también te lo vamos a responder. Sobre todo te lo vamos a responder en el vivo y en directo porque es mucho mejor, mucho más fácil. Y aprenderás muchísimo más cuando te respondemos con ejemplos reales. ¿Ok? Presta atención y aprovecha por favor, aprovecha al máximo la oportunidad que tienes con esta plataforma. Son 5 días, 7 días, no recuerdo cuántos días o qué tiene la plataforma. Por favor, exprime al máximo esta gran posibilidad que te estamos otorgando. ¿Está claro? Vamos a comenzar un poco de qué va esto del level 1 al level 2 y TAS. Algo que deben tener en cuenta. Verán que esta plataforma tal vez difiere un poco de la suya. Es la que yo utilizo actualmente. No, esta es Sterling, perdón. Bueno, ni siquiera es la que yo utilizo, ¿sí? Yo utilizo esta, ¿ok? Que se llama Dust Trader. TFS es la que ustedes tienen. Sterling es esta. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esta? Toda la plataforma nos dan la misma información. Tendrán alguna variante en información mínima, alguna configuración y demás. Pero no crean que porque... No, él opera en tal plataforma que no es la misma que la mía. No, no, no. Si es una plataforma de trading en tiempo real, la información es la misma. ¿Está claro? Si una plataforma de acción es de trading en tiempo real, la información es la misma. ¿Ok? Pueden tener mayor o menor profundidad o alguna que otra configuración más y menos. Pero es la misma plataforma. Así que, por favor, no se molesten si es otra plataforma o no se... No, no. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que van a aprender aquí con su plataforma o con lo que sea. ¿Ok? Bien, aquí tenemos lo que se conoce en esta parte de aquí arriba. ¿Sí? Vamos a ponerle otro colorcito para que pueda notarse un poco mejor. En la parte de aquí arriba tenemos lo que se conoce como level 1. ¿Ok? Esta parte de aquí abajo, que van a ver todos los colores, amarillo, verde, azul... Bueno, estos son los diferentes niveles de precio. Fíjate. Fíjense en qué son los diferentes niveles de precio. Se conoce como level 2. ¿Ok? Y esto que ustedes ven aquí, rojo, verde y bueno, y algunos blancos porque son precios intermedios, se conocen como TAS, Time and Sell. Y aquí, en el TAS, Time and Sell, estarán los compradores y vendedores que están ingresando. Compradores que ingresan, vendedores que ingresan, se imprimen en el Time and Sell. Y esto, como ya les dije antes, se llama level 2 y es demanda y oferta de la acción a los diferentes niveles de precio con los diferentes Y100. Y estas son las cantidades. Recuerden que en cantidades, normalmente en el level 2, le sacamos 2 ceros. Así que aquí serían 100, aquí serían 100, acá hay un 5, serían 500. ¿Por qué le sacamos 2 ceros? Porque van a ver lotes muy grandes a veces y de esta forma descomprime un poco. Ustedes lo pueden poner a la 2 ceros, ¿no? Es que lo tienen que sacar. Yo lo saco y la mayoría de los traders lo saca. Ahora, en el TAS no, en el TAS son reales, ¿ok? En el Time and Sell son reales. Pero aquí lo sacamos 2 ceros para que sea un poco más descomprimido. Si lo quieren poner, lo ponen, eso no hay ningún problema. Pero van a ver que cuando aparece el número grande, ellos 2 ceros molestan un poquito, ¿sí? Vale. Esto es lo que ustedes van a prestar máxima atención. Y es lo más difícil de leer e interpretar. Pero es la información más importante que tenemos. Y por eso hacemos acciones, por eso hacemos scalping, y por eso hacemos doy trading, y por eso su plataforma es tan importante, ¿ok? Porque tiene esto, porque tiene esto, ¿ok? Tiene, perdón, tiene esta información, esta información que no tenemos en otros instrumentos financieros. Entonces, aprovechémoslas al máximo. Esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Esto se paga, se paga porque es información de la acción, ¿ok? Y ustedes la tienen gratis. Así que aprovechen al máximo. Esta es una plataforma, es otra plataforma, pero fíjense que es la misma. O sea, está cortada aquí, ¿ok? Lo que hice fue cortar a... Uy, ¿qué hice? Por favor, perdón, les pido perdón. Vamos a... ¿Sí? Lo único que hice fue cortar una partecita así, ¿ok? Y poner esta partecita aquí y ya, ¿ok? En la misma plataforma. Es distinta plataforma, pero fíjense que es la misma información, ¿ok? Así que despreocúpense qué plataforma ustedes están utilizando. La información que les brinda es exactamente la misma. Me voy a correr mi gran cabezota para que se vea un poco mejor. Bien, bien. Separemos las partes. Level 1 o Level 2. Separémoslos y expliquémoslos parte por parte para que ustedes puedan entender qué información nos brinda cada una de estas partes. Esto se conoce como Level 1, ¿ok? Level 1, el primer nivel. Este primer nivel, si bien es la información básica y rápida de la acción, es la información necesaria para saber si la vamos a tener en cuenta. Cuando ustedes busquen en la parte 4 de este curso... ¿Cuatro? Sí, en la parte 4, cuando busquemos acciones activas, van a entender lo que les digo. ¿Por qué digo que es la información más importante y rápida y es la que nos va a determinar si la acción vamos a no tenerla en cuenta? ¿Y por qué nos dice primero y principal el precio? Segundo, ¿cuál fue la variación? ¿Cuál fue la diferencia entre el máximo y el mismo del día? Y por supuesto nos da la liquidez de la acción. Entonces, si una acción no tiene liquidez, simplemente no la tenemos en cuenta. No hace falta ver Level 2 y TAS. Si no tiene liquidez, no la tengo en cuenta. Si tiene un precio relativamente alto, no la tengo en cuenta. Si tiene una variación relativamente fuerte, no la tengo en cuenta. Y si el símbolo es de un sector que no me gusta operar, no la tengo en cuenta. Por ejemplo, yo personalmente no opero financieras. No opero financieras. Citigroup, Bank of America, la que se les ocurra, Swift, lo que quiera, no las opero. ¿Por qué? Porque mi experiencia en el trading me dio, digamos que, algunos, ¿cómo se puede decir? Algunas lecciones de que no opere este tipo de acciones. Porque yo veo más oferta y demanda, como ya lo dijimos en la parte 1. Y lo que ustedes van a hacer en Scalping también. Y estas acciones financieras se valen más por las noticias fundamentales y noticias económicas. ¿Ok? Porque son financieras. Está claro, no viene el caso. Ustedes la pueden operar, todo el mundo la opera. Menos yo. Yo no las opero. Vale. Parte de encontrar su forma de operar va a ser encontrar aquellos sectores de industria que más se llevan a estar ustedes. Y aquellos sectores donde no la tendremos en cuenta. Eso es lo único que le... La única forma de encontrarlo va a ser con experiencia. ¿Ok? Bien. Vamos a la información del nivel 1. Este es el símbolo. Toda acción tiene un símbolo. La acción se llama... Aquí arriba lo van a ver. El nombre. El nombre. Ese es el símbolo. Se llama Caremark Corporation. ¿Ok? El símbolo es CBS. Si la acción hubiera sido Apple. Acá diría AAPL. Y acá diría Apple. O Facebook. Acá diría FB. Y acá diría Facebook. O MSFT. Y acá diría Microsoft. ¿Sí? Por poner unos ejemplos. ¿Sí? Este es el símbolo de la acción. Este es el movimiento del día. En este caso la acción solamente me pone movimientos. Y no me pone el porcentaje. ¿Sí? Esta acción quiere decir que está un 0.88 dólares. Desde el precio de apertura. ¿Ok? A mí me gusta que me lo pongan en porcentaje y no en precio. Esta plataforma es Sterling. Yo no la estoy utilizando. Estoy utilizando DAS. Aunque TFS hace lo mismo que DAS. Te lo dan porcentaje. ¿Sí? Este es el movimiento del día de la acción. Este es el mínimo al que ha llegado la acción. Y este es el máximo al cual ha llegado la acción. ¿Sí? La diferencia entre este y este no nos tiene que dar esto. Porque la acción ahora puede estar 0.50. ¿Sí? Y la diferencia puede ser de un dólar. Porque este es el precio mínimo al que ha llegado. Este es el precio máximo al que ha llegado. Y el 0.88 es el precio en donde está en este momento en relación al precio de apertura. ¿Ok? Y esto es el volumen de hoy. El volumen de hoy. El volumen diario de hoy. Incluye el pre-market y el volumen operado de hoy de la acción. ¿Ok? Es muy importante esto. Y bueno, vamos a ver un poco más en la parte 4 de la pregunta que se le viene a la cabeza ahora es. Bueno, pero ¿cuál es el volumen para tener en cuenta la acción? Depende mucho de la acción. Si nosotros vemos Bank of America que tiene un promedio diario de 50 millones de acciones operadas. Y vemos que el volumen desde 400.000. Bueno, es un volumen bajo. Ahora, si vemos una acción que en volumen promedio diario tiene de 5 millones de acciones operadas. Y el volumen de 500.000. Bueno, ya es el 10%. Ya es un volumen muy interesante para esa acción. ¿Sí? Algo que esto, como ya les decía, es la información básica, rápida de la acción. Pero es importantísima. ¿Sí? Es la información primera y muy importante. Pero algo que debemos tener muy en cuenta es en qué momento del día estamos viendo esta información. Cuando la vemos en pre-market es porque estamos buscando acciones activas. Nosotros comenzamos a parar a partir de las 9.30. Antes lo que hacemos es buscar acciones activas. Que en la parte 4 les voy a enseñar qué buscar y cómo buscar acciones activas. Pero depende mucho del horario. Porque una cosa son 400.000 acciones operadas a 4 horas de comenzar el mercado. Y otra cosa es 400.000 acciones operadas a los 5 minutos del mercado. Y otra cosa es, como les decía, una acción que tiene 50 millones de acciones operadas por día. Y otra cosa es una acción que tiene 5 millones de acciones o 1 millón de acciones operadas por día. El movimiento no es lo mismo un movimiento de 0.88 en una acción de 2 dólares, que casi te diría que es el 40%, que en una acción de 100 dólares. No es el mismo movimiento. Por eso para mí es muy importante el porcentaje. ¿Está claro? Y no es el mismo movimiento a principio del día o máximo y mínimo, por ejemplo. No es lo mismo a 5 minutos de comenzar el mercado que a 4 horas de estar en el mercado activo. ¿Sí? Porque si a 5 minutos del mercado tenemos en una acción que vale 10 dólares, tenemos una variación de 2 dólares. Es una acción muy activa, muy volátil. Ahora, en una acción que vale 200 dólares, tal vez la volatilidad sea media. A 4 horas de comenzar el mercado, podríamos haber tenido una muela de volatilidad, pero no es tanto. Pero a 5 minutos es distinto. ¿Se entiende? Entonces hay que ver el momento de que lo estamos viendo del día y el precio, el volumen de la acción, obviamente. Esto es la plataforma que uso actualmente, que es muy similar a la que ustedes tienen. En este me da también el símbolo, la que ustedes tienen también, el precio máximo del día. Aquí me da una flechita roja, que me quiere decir que está hacia la baja. Esto me da el precio del cierre del día anterior, lo cual para mí es interesante. Pero este es el volumen de acciones operadas en este momento para la acción Apple, justamente en este caso. Ah, mi cabezo te lo tapa. Bueno, la acción es Apple. ¿Sí? Y aquí lo que les decía, me lo da en porcentaje. Como ustedes también en la plataforma que tienen, se los va a dar en porcentaje. Es muy importante porque, repito, no es lo mismo 5 dólares en una acción de 125, aunque en este momento Apple debe estar arriba de los 200, que 5 dólares en una acción de 10 dólares. ¿Se entiende? Entonces el porcentaje para mí es suma, suma, sumamente importante. Entonces, esto es más o menos lo que nos muestra el level 1, rápida información. Recuerda que esto es un curso rápido e intensivo, así que hay que poner en práctica todo lo que van. Horas nalgas, horas nalgas, poniendo en práctica, viendo todo esto constantemente. ¿Sí? Esto es todo lo que nos dice el level 1. Ok. Vamos a ver el level 2. Esto sí que es importante. ¿Sí? Es uno de los niveles más importantes, es una de las herramientas más importantes para el day trading, para hacer scalping. Es la herramienta que estamos controlando y viendo constantemente. En esta herramienta, conocida como level 2, se ven los interesados en comprar y vender la acción a los diferentes niveles de precios. ¿Sí? Si nosotros separáramos esto en dos columnas, de este lado tendríamos lo que se conoce como bit. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, decimos, vean tal nivel en el lado del bit, quiere decir que lo estamos viendo aquí. Y el bit son anuncios de comprar una acción. ¿Sí? Básicamente es la demanda. ¿Está claro? Son los interesados en comprar la acción a los diferentes niveles de precios. Fíjense que aquí tenemos 55.00, .99, .98, .97, .96. Y acá tenemos 0.1, 0.2, 0.3. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Este es el offer. ¿Sí? Offer o ask. Lo van a escuchar también, pero es el offer. ¿Qué quiere decir el offer? La oferta. Interesados en vender la acción a los diferentes niveles de precios. Entonces, en 55.001 hay solamente 100 acciones, en 0.3, por ejemplo, hay 400, 300, 300, 100, 100, ¿se entiende? Y este es el level, este es, perdón, este es la demanda, ¿sí? En 55.00 hay esta demanda, hay esa demanda en 55.00, ¿se entiende? Entonces, aquí lo que podemos ver son los interesados en comprar y vender la acción a los diferentes niveles de precios. Fíjense que aquí se los separé para que ustedes los puedan ver más fácilmente. ¿Qué son estos? Son los ECL. No vamos a entrar en detalle de qué son los ECM, pero son las rutas de mercado. Nosotros podemos ejecutar una operación a diferentes rutas de mercado, ¿sí? Como ustedes con la plataforma TFS van a estar usando lo que se conoce como CFDs, ¿sí? No van a tener en cuenta tanto los ECM porque no van a remover a estas rutas de mercado. Así que no lo vamos a interiorizar porque sería explayarnos muchísimo. Es un punto muy a favor, ¿sí? Es un punto muy a favor no tener que explayarnos en los ECM. Pero tengan en cuenta que se pueden ejecutar órdenes a diferentes rutas de mercado. Entonces, con el ECM ARCA hay 500 acciones ofrecidas. Con el ECM FKX hay 100. Con el ECM IC hay 200. Con el ECM BATS hay 400. ¿Ven? Con los diferentes niveles de precios. Entonces, podemos ver claramente aquí que son el BIT, la demanda. Ay, perdón. Esto es la demanda, ¿sí? Los interesados en comprar acción a los diferentes niveles de precio. Y esta es oferta, ¿ok? Diferentes niveles de precio. Diferentes niveles de precio, ¿sí? ¿Ok? Con los distintos ECM. La cantidad de acciones, obviamente, recuerdan que se le agregan dos ceros. ¿Ok? Este es la demanda y la oferta. Punto 1. Recuerdan el punto 1, la parte 1, que hablábamos un poco de oferta y demanda, ¿sí? Tengan en cuenta que dábamos el ejemplo de una virome, de se aumenta la demanda, aumenta la oferta, como cualquier bien o servicio. Vayan teniendo en cuenta eso. Hace unos segundos veíamos esta acción que se llama, a ver, que no me acuerdo qué acción era. Creo que era Caremax, ¿no? CBS, a ver, tenme un segundo. Sí, la acción era esta, Caremax. ¿Cómo? No importa el nombre. Lo que quería ver, que vean, es que están todos los niveles cargados. Cuando hablamos de todos los niveles cargados, fíjense que el 55 está cargado. 99, 98, 97. Y del 55, 0, 0, pasamos al 0, 1. 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. ¿Ven? De uno pasamos a otro. ¿Ok? Ahora, no todas las acciones son así. Muchas acciones, la mayoría, son así como esta. Es decir, en el bid, 25.12. En el offer, 25.16. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero comprar ya, ahora, esta acción, tengo que remover a 25.16. Y si yo quiero vender, la tengo que vender a 25.12. Es decir, si yo compro y vendo rápido ya, compro en 16, vendo en 12. Pierdo 4 céntimos. ¿Está claro? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Como pueden ver, el símbolo de la acción, movimiento del día, precio máximo y mínimo, volumen diario operado. Y ahora, denme un segundo, ahí está. El precio del bid es 25.12 y el precio del offer de 25.16. Esta diferencia entre el bid y el offer de 4 céntimos se conoce como spread. El spread no es más ni menos que esto. La diferencia entre el bid y el offer. Sí, la diferencia, si uno está en 10 y el otro está en 20, el spread es de 10. Si uno está en 50 y el otro en 51, el spread es 1. O sea, no tiene spread. Decimos que la acción no tiene spread cuando es un precio seguido de otro. ¿Ok? Si es 0.1 y el offer 0.2, no tiene spread. Si es 12 y el otro 16, son 4 céntimos de spread. El spread lo que nos da es que la acción... O sea, si nosotros entráramos long, por ejemplo, tendríamos que salir... Estaríamos saliendo en 12. Entonces, el spread no da que la acción pueda tener un riesgo un poco mayor. A mayor spread, mayor volatilidad de la acción. Aparte, estaríamos ese spread teniéndolo que asumir cuando querramos salir. Fíjense, además, que esta acción shelf no tiene todos los niveles cargados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de 12 pasa a 10. ¿Y en 11 qué pasó? Se lo comieron. No hay demanda en 12. O sea, nadie quiere demandar esta acción en 12. En 11, perdón. En 11. O, por ejemplo, 16, 17, 19. ¿Y en 18? No hay oferta en 18. Entonces, si yo quisiera vender esta acción y pongo un stop en 11. En 25.11. No me va a sacar en 11. ¿Por qué no me va a sacar en 11? Porque no hay nadie a quien yo le remueva. ¿Se entiende? La lógica es que por cada comprador tiene que haber un vendedor. Si yo no tengo a quien sacarle, pues no voy a poder sacar. Si yo no tengo a como entrar, no voy a poder entrar. Entonces, si yo quiero vender en 11, no me va a vender en 11. Me va a vender en 10, o en 9, o en 8, para abajo. Si no hubiera 10, no había, supongamos que de 12 pasará aquí a 0.4. Si yo quiero vender en 11 o en 10, me va a vender en 0.4. ¿Por qué? Porque no hay nadie demandando, en ese caso, en esos niveles de precio. Lo mismo para el lado del offer. Si yo digo, bueno, quiero entrar en 0.18. Pero en 0.18 no hay nada. O yo estoy short y quiero salir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a remover en 19. No tiene todos los niveles cargados. Esto es muy normal en las acciones. Esto es muy normal. Se da continuamente. En todas las acciones, la mayoría de las acciones no tienen niveles cargados. Sobre todo en las acciones que nosotros buscamos. Así que hay que tener en cuenta eso cuando vamos a entrar y salir de una posición. No solo el spread, sino también que la acción tenga niveles cargados. Porque si no, podríamos correr un riesgo mayor en caso de tener un stop. ¿Está claro? Hablábamos recién. Oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda. Recuérdenlo, recuérdenlo. O ténganlo en la cabeza porque ahora vamos a ir a esto. Ahora, veamos la acción de recién. Y establezcamos ciertas preguntas para tener en cuenta. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos comprar en punto 15? Yo quiero comprar 100 acciones en punto 15. Quedaríamos en la espera. Porque en 15 no hay nadie. Hay spread. El bit se pondría en 15. O sea, y no nos compraría. ¿Por qué? Porque no hay nadie en 15. Tendríamos que la acción esperar que baje a 15 y ahí remover para poder entrar. Entonces, si nosotros quisiéramos entrar rápido, rápido, en esta acción, tendríamos que entrar en 16. No en 15, ni en 14, ni en 13. En 16, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver. Recién les decíamos, les decía, le aclaraba. Recuerden oferta y demanda. Si la demanda de un artículo sube muchísimo, ¿sí? El precio de la acción tendrá, el precio del artículo tendrá a subir para poder equilibrar oferta y demanda. La oferta, si sube mucho la oferta de un artículo, de un bien o servicio y la demanda no, pues el precio va a tender a subir. ¿Por qué? Porque necesitamos equilibrar la oferta y la demanda. ¿Está claro? Sí, recuerden oferta y demanda. Esto es economía básica, básica, muy básica de cualquier bien o servicio. Y les decía que las acciones no son la excepción. ¿Está claro? Ahora bien, veamos qué sucede aquí. Háganse la siguiente pregunta. Primero, analicemos un poco la acción. Yo borré acá para borrar mi cuenta nada más, porque es mi número de cuenta. Accion adve, precio máximo, precio mínimo, perdón, máximo mínimo, volumen del día, bueno, el movimiento, ¿sí? Ahora, preguntemos esto. Viendo el bid y el offer, ¿sí? O demanda y oferta. ¿Qué pasaría en esta acción? Tómense en un segundo, pongan en pausa. Pongan en pausa el video ahora. Bien. Saliendo de la pausa, ¿sí? Vale, ¿qué pasaría con esta acción? ¿Qué estaría pasando con esta acción? Aquí tenemos offer. ¿Sí? Sí, oferta. ¿Qué pasaría? Vean, vean. ¿Qué estaría pasando? Offer. ¿Qué estaría pasando? Aumento de oferta. ¿Qué dijimos antes? Aumenta la oferta y el precio para abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería de pasar? ¿Sí? El precio debería de bajar. Ahora bien. El precio debería de bajar. ¿Sí? Porque aumenta la oferta. Pero, ¿qué pasaría si comenzaran a entrar vendedores? ¿Qué pasaría si comenzaran a entrar vendedores? Porque ahora, digamos que se está creando oferta y debería de bajar. Pero recuerda que yo decía al principio, tenemos la posibilidad de ver oferta y demanda y la posibilidad de ver compradores y vendedores. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo que la oferta aumenta. ¿Y qué pasaría si comenzaran a entrar compradores en 45? Comenzaran aquí a entrar compradores, 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 compradores y removieran este lote y este lote debería desaparecer. ¿Qué pasaría? Este aumento de compradores, aumentan los compradores hacia la presión vendedora que está sosteniendo el precio. Lo que comúnmente ustedes seguramente conocerán como resistencia. Si ustedes tenían un gráfico así, y este sería el precio de 45. Esta resistencia que ustedes tienen acá, esta resistencia, es el 45. ¿Qué pasaría si comenzaran a entrar compradores a 45? Pregúntense eso. ¿Qué pasaría si entraran compradores a 45? Estarían aumentando los compradores, estarían aumentando la presión compradoras y el precio de la acción estaría a punto de quebrar. ¿Por qué de quebrar y subir? Quebrar esa resistencia, esa presión vendedora sosteniendo el precio. Porque esa presión vendedora me está diciendo que ahí hay una resistencia, pero si entran compradores suficientes para quebrar esa presión vendedora, el precio de la acción puede subir. Pero nosotros no sabemos si están entrando compradores o vendedores, o si esto es solamente oferta. No lo sabemos. ¿Cuál es la única forma de saberlo? Agregando nuestro bien y gran conocido compañero, Time and Sell, o comúnmente llamado por nosotros TAS. En el TAS, que ustedes van a ver una ventana del level 2 y al lado van a ver el TAS. Siempre que vean una ventana del level 2, al lado el TAS. En el TAS se pueden ver las ejecuciones en tiempo real de las acciones. Son la ejecución de las acciones. Los compradores y vendedores que están ingresando en la acción. Yo lo tengo configurado como rojo y verde. Rojo para vendedores, verde para compradores. Los blancos son precio intermedio que yo no puedo tomar. Recomiendo que lo configuren de la misma forma. Por default ya vienen configurados como rojo y verde. Si no lo tienen configurado, les recomiendo que lo configuren. Es decir, aquí tenemos los precios al cual se está ejecutando. La cantidad de acciones que se están ejecutando. Y el I100 con el cual se están ejecutando. Es importante ver el I100. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí teníamos el I100 NSX. Entonces, si aquí estuviera imprimiendo el I100 NSX, es muy importante. Esta es una plataforma que no te muestra el nombre del I100. Yo ya sé que la N es NICE, que la P es ARCA. Bueno, pero esta plataforma, la Z es BAT, por ejemplo. Sí, es una locura esta plataforma. Es muy profesional. Pero la plataforma que tengo ahora, créanme que me muestra el TAS, me lo muestra con el nombre. Y la que ustedes tienen también. Le dice NASDAQ, BAT, ARCA. Le dice el nombre. El I100 es mucho más fácil y mucho más rápido. Esta plataforma lo hace con letritas. Aquí ven las ejecuciones, el precio al cual se está ejecutando. La cantidad que se están ejecutando y los I100. ¿Sí? ¿Por qué es importante el I100? Porque si está imprimiendo el I100 que tiene el lote, que tiene la presión vendedora. Estamos diciendo, ok, está entrando presión compradora a la presión vendedora que sostiene el precio. A esa I100 que está sostiendo el precio. ¿Está claro? Vamos a ver y analizar la acción que estábamos viendo antes. Perdón, BAT no, era ADBE. ¿Sí? Y que decíamos, hay un aumento de la oferta y por tanto el precio de la acción debería de bajar. ¿Sí? Decíamos símbolo, decíamos precio, movimiento, mínimo, máximo, volumen del día. Y teníamos aquí la presión de la oferta que decíamos, bueno, es presión de la oferta. Si esto fuera un gráfico le decía, sería algo así. Es decir, hay una presión acá, perdón, esto último, no. Hay una presión vendedora sosteniendo el precio en 45.00. Esto sería una resistencia. La resistencia y los soportes son presiones vendedoras y... La resistencia es presión vendedora sosteniendo el precio. Y el soporte es presión compradora sosteniendo el precio. ¿Sí? Es una presión compradora que sostiene el precio. La resistencia es una presión vendedora sosteniendo el precio. ¿Sí? Decíamos, a priori, esta presión vendedora... A priori, esta presión vendedora me está diciendo que es una resistencia, un punto difícil de pasar. Pero les decía, ¿y qué pasaría si entrarían compradores? Y no lo podemos saber solamente con el level 2. Agregamos nuestro amigo TAS. Y miren el TAS. Esto es una acción en tiempo... Es una acción real. Es un print real de una operación hecha realmente. ¿Sí? Viendo el TAS, ahora viendo el TAS, piensen lo que está pasando en esta acción. ¿Sí? Con el level 2 solo, les dije, ¿qué está pasando? Ahora agreguen el TAS y les pregunto, ¿qué está pasando? Pongan en pausa ahora. Y ahora vuelven de la pausa. Bien, ¿qué está pasando con la acción? Fíjense en esto. 45, 0, 0. Está imprimiendo. ¿Sí? Y miren la cantidad que está imprimiendo. ¿Qué me está diciendo eso? Que están entrando, justamente que están entrando compradores. Están entrando compradores. Es decir, si nosotros tendríamos esto, nosotros diríamos, están entrando compradores, ejerciendo la presión compradora, aumentando la oferta, la presión vendedora que sostiene el precio. Y si entraran tanto compradores que creciera y rompiera esta presión vendedora, boom, acción para arriba. ¿Por qué? Porque la presión compradora estaría superando a la presión vendedora, la demanda superaría la oferta, boom, scalping, breakout, break up. ¿Sí? Break up, break up, alcista, ¿ok? Esto es fantástico. Obviamente que también necesitamos el gráfico para saber si hay un estrechamiento, si está extendida, si no está extendida. Pero a priori, fíjense en lo que pasa. Está ingresando compradores. Esto lo vemos constantemente. Esto es lo que buscamos constantemente. Miren los videos de todos los días, miren operaciones que realizamos, miren, van a ver esto. ¿Sí? Vean estas operaciones, lo van a ver en los directos de todos los días que pueden ver. ¿Sí? Están entrando compradores. Esto me dice, ingresan compradores. Y por eso es tan importante. Si la presión estaría en el lado vendedor, estarían ingresando, perdón, si la presión estaría aquí en el bit, ¿sí? Si aquí tendríamos una presión grande, ¿sí? Y estarían ingresando vendedores, aquí estarían los print en color rojo, obviamente. ¿Sí? Y esto, ¿ven la diferencia entre el level 2 solo y agregando el TAS? ¿Ven que hay una gran diferencia? ¿Y qué creen que va a pasar en ADBE? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué debería de pasar? Si superara la presión compradora a la presión vendedora que sostiene el precio, la acción subiría. Fíjense, esto fue lo que pasó 5 minutos de precio. Bueno, yo acá explico cómo tomé la operación, pero la verdad es que es lo de menos cómo tomé yo la operación realmente. Pero sepan que no es ni magia, ni suerte, ni casualidad. Es una lectura de precio. ¿Ok? Es una lectura de precio. Teníamos algo así, ¿sí? Creando la resistencia en 45.00, una presión compradora cada vez mayor a la presión vendedora. Cuando nosotros vimos que empezaban a ingresar compradores, tomamos la posición en 45.00 y ¡pum! La forma de operar que tengamos, si tomamos media antes del quiebre, media posquiebre, si tomamos toda la operación completa. Si esperamos que, ¿qué parte del lote se consuma para, porque por ahora es resistencia. Por ahora es un punto de que la acción puede rebotar. Entonces, ¿cuándo sabemos que la acción va a ser quebrada? Yo, cuando opera, cuando imprime más del 60-70% del lote, ingreso en la posición. Aquí es un lote, también hay veces que son órdenes iceberg, eso hay que tenerlo en cuenta. No lo vamos a meter con ese tema ahora, pero puede ser una orden iceberg, hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿cuándo yo normalmente entro? Cuando veo un 70% del print, ya comienzo a entrar. ¿Cuándo debe no estar usted? Depende de su forma de operar. Antes de que ingresen, después de que ingresen, media posición antes, media posición después. No lo sé, pero fíjense, la acción quebró y unos 5 minutos después se fue a 45.18. Entonces, una muy buena interpretación, una muy buena operación, realmente rentable. Es una forma de estrategia que se llama breakout, que consiste en operar quiebres. De esta forma, con la lectura de la oferta, la demanda, compradores y los vendedores. Hay cientos de formas distintas de leer los compradores, los vendedores, la oferta y la demanda. La única forma de que aprendan a leer estos instrumentos es solamente con práctica y experiencia. Aprovechen, expriman al máximo la posibilidad de tener una plataforma de trading gratuita. No se da siempre, es una plataforma de trading gratuita con tiempo real, con acciones en tiempo real, operaciones en tiempo real. Aprovechenla, expriman esta oportunidad. Expriman esta oportunidad, es muy, muy importante que lo hagan. Y preguntas, consultas, sugerencias, ingresen a los directos, pregunten lo que deseen. Pongan en práctica lo que van adquiriendo, pregunten cuando no entienden algo. Van a ver que muchas veces decimos, aumenta la presión compradora. Están aumentando los compradores, aumentan los vendedores. Y esto ejerce precios, y esto ejerce movimientos en las acciones. Y es lo que nosotros buscamos para buscar un breakup, para verificar un breakup alcista, un breakup bajista, lo que sea. ¿Ok? O si hacen gap and go, o reversal, o tendencia, o contratendencia, o rango, o lo que quieran hacer. Pero estamos en constante búsqueda de compradores, vendedores, de ofertas, de demandas, de aumento, de presión, de consolidación, de estrechamientos. Y esto nos da el level 2 y el TAS. ¿Sí? Así que ahora, vamos a terminar esta segunda parte del curso. Y vamos a ir a la tercera parte que incluye todo lo que son las órdenes long y las órdenes short. Recuerden, paciencia, concentración, disciplina, constancia, y aprovechen, exprimen al máximo esta oportunidad, porque es única. Créanme, es única. Chicos, nos encontramos en la próxima parte. Por favor, no salteen absolutamente nada y vean esto la cantidad de veces que sea necesario. Bye bye. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.